La Cancillería rusa desmiente la información de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas considera ilegítimo el referéndum sobre el estatus de Crimea convocado por el legislativo de esta autonomía. Las alegaciones de que el Consejo de Seguridad de la ONU considera el referéndum sobre el Estatuto de Crimea ilegítimo son falsas, señala el comunicado de la Cancillería rusa. A raíz de recientes informes de prensa de que el Consejo de Seguridad de la ONU, supuestamente, cree que el referéndum en Crimea es ilegal, quisiéramos comunicar lo siguiente. La reunión celebrada el 6 de marzo en el Consejo de Seguridad tuvo un carácter informal, y al término de esta reunión el Consejo no tomó decisiones algunas, detalló la diplomacia rusa. El jueves pasado se informó de que el referéndum popular sobre el estatus de República Autónoma Ucraniana de Crimea se celebraría el 16 de marzo. En la consulta se plantearán dos preguntas referentes a la vuelta a la Constitución de Crimea de 1992 y a pasar a formar parte de Rusia. Rusia no acepta el lenguaje de amenazas y sanciones, Rusia no acepta el lenguaje de sanciones y las amenazas de la Unión Europea, que, en caso de hacerse realidad, no quedarán sin repuesta, añadió la Cancillería rusa. Las autoridades rusas percibieron con perplejidad los resultados de la reunión extraordinaria del Consejo de Europa sobre Ucrania celebrada en Bruselas el 6 de marzo, dice la declaración de la diplomacia. Es difícil deshacerse de la impresión de que los enfoques coyunturales prevalecieron sobre el sentido común que dicta la necesidad de escuchar los razonamientos de Rusia, socio estratégico de la Unión Europea, destaca el comunicado.